¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que es esto? Yo creo que es un programa ahí de Telemundo. ¿Telemundo? O de Fiesta Américo, esos programas que se hacían. Bueno, ¿cómo fue la cuestión del salsofón y la luna de diez? Ven acá, ven acá, ven para acá, ven para acá. ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Cómo fue la cuestión? A ver, cuéntame. Lo primero que yo quiero hacer es dar fe que este es el programa más real de la televisión de Miami. Porque yo vine acompañando a Frankie, pero como está prohibido callarse, he tenido que hablar. Lo otro es felicitarte a ti y a tu producción, porque el programa es impecable. Muchas gracias. Mis padres, mis tíos viven completamente. Yo admiro mucho la medida de un conductor de permitir que una persona esté hablando como invitado y que sepa exactamente cómo guiarlo, pero dejarlo hablar. Y eso es algo que tú tienes a la perfección. Muchas gracias, me agradezco. Luego, antes del salsofón. Ya vamos a hablar. Antes del salsofón. Ah, me cuento del salsofón. Ella no quiere hacer el cuento. Ella no quiere hacer el cuento de salsofón. No lo voy a hacer, pero antes del salsofón le tengo que decir una cosita a Carlos Oliva y otra a Kiki Sánchez. La de Carlos es que cuando hablaban de todos esos grupos musicales con los que él tuvo que ver en producción, en formación, en todas esas cosas, yo siempre oigo primero de Frankie que de Carlos Oliva todo el mundo tenía que aprender que en el escenario había que estar siempre sonriendo y proyectando eso al máximo. Y ese es el maestro de eso y todo lo demás. Además de eso, en todo lo que tuvo que ver con todos esos grupos, él se le ocurrió una genialidad que yo quisiera que se me hubiese ocurrido a mí, que es un nombre que él utilizó para todo ese proyecto musical que se llamaba Causa Común. Common Cause. Sé que yo no sabía eso, porque no me hablo un poquitico de esto, porque esto yo no lo conocía. El sello, eso fue un sello, el sello disquero que yo saqué, donde saqué a Klaus y a todos los grupos y le puse Causa Común. Eso es un gran nombre para hablar de nuestro exilio, para hablar del movimiento musical que estaba ocurriendo, para hablar de cualquier cosa. Además era algo que nos unía a todos, a todos como hispanos, emigrando, llegando a Estados Unidos, a todo lo demás. Después de eso, nada más que, perdóname para terminar, a Kiki, nosotros a Kiki le tenemos un cariño muy muy grande, él es parte de nuestra vida, él es de esas personas que tú tienes que apurarte a decirle Kiki te quiero, porque si no él nos lo dice primero. Y es alguien a quien admiramos también mucho musicalmente, porque él ha llegado a la música cubana con un sentimiento muy muy notable, como una persona de otro país que la lleva, parece que la lleva en sus venas. Cuando él toca el piano y empieza con toda la parte del bajo, con esto y lo otro, en todo eso es tumbado. Se le nota. Es algo, se nota mucho. Se le nota. Se le nota. Y aquí podemos aprovechar para agradecértelo como cubanos. Hay cariño, hay cariño, hay cariño, hay cariño, hay cariño. Claro que hay cariño. ¿Y el saxofón qué pasó? ¿El saxofón qué pasó? ¿Y el cuento del saxofón? El cuento del saxofón. El cuento del saxofón es que el día antes de ir, de casarnos, y nosotros hicimos una boda en la mañana, llega Franky con una cara que aquello parecía que había pasado algo horrible, ¿no? Y yo le digo, Franky, ¿qué te pasa? No, 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 nada, no, no, nada. Ya cuando nos estábamos despidiendo, digo, por favor, dime, ¿qué te pasa? ¿Me tienes preocupada? Entonces me dice, no, no, nada. A ti, déjame hacerte una pregunta. ¿A ti no te importaría si yo llevo el saxofón a la luna de miel? Y yo le digo, no, 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 no te preocupes, no te preocupes. Y ahora Kiki puede dar fe de esto también, que el problema no era llevar ese saxofón, sino que en 30 años de casado, yo tengo que ir por todos los aeropuertos del mundo, con soprano, alto, tenor, flauta, computadora, todo. Entonces aquello es... ¿Tienen nombre? ¿Tienen nombre o no? ¡Tremendo! No tienen nombre, no los bautizados. No, 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 no se han bautizados. No se han bautizados, no han llegado. Lo que sí tienen es una presencia en nuestro hogar constante. Mi casa es una casa musical. A mí se me ha desarrollado el oído enormemente, porque desde que uno amanece, hasta las 4 de la mañana, hasta la hora que sea, las escalas musicales están presentes constantemente. Eso no para. Eso es algo que si puedes hablar por teléfono, si suena el teléfono, tienes que salir corriendo, esconderte en un lugar donde no llegue el sonido. Si no, es imposible. Nos vamos con música. Nos vamos con música. ¡Vamos! 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 Ya, es prohibido que en la paz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!